Hay un tema muy importante que me gustaría que nos ayudaras a construir bien y es cómo a través de nuestras herramientas de gamificación y metodologías de última milla, cada persona es capaz de entrar en contacto con su identidad aspiracional, con quien quiere ser y definir cómo cerrar esas brechas. ¿Qué consejo le das tú a las organizaciones en ese sentido? Pues que básicamente utilicen este tipo de herramientas porque hay una profundidad en el análisis más completo que le va a servir más a la compañía y más allá, porque da un análisis más allá de lo que es el análisis por competencias o por capacidades, sino es entender ese ser y esa persona quién es y si se va a alinear a los valores de la organización o no. Perfecto, ¿cuál debe ser el punto de partida? ¿Una prueba psicométrica? ¿Una entrevista? ¿Cómo orientarías tú ese proceso y qué les sugieres a las organizaciones que hagan para empezar? Yo estoy convencida de que las personas siempre están mostrando su aspiracional, su ser aspiracional y solamente cuando tú aplicas una prueba y una prueba como la que nosotros utilizamos que es el Birman, básicamente logras conocer la realidad de esa persona porque es muy profunda y científicamente tiene mucha información que te permite encontrar quién es esa persona y luego combinarla con otras pruebas, con las mismas que nosotros hemos diseñado, ponerlos a jugar, mirarlos en diferentes contextos.